Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajaja Jajajaja Bueno amigos, vamos contra JIN Swain. Support, SENem. Engage, me gusta. El problema es que le sacan rango a SEN. Veo bastante complicado que sea capaz de acertar la E. Se tiene que desposicionar bastante. He puesto un ward para nada Oh, bueno Vale, 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 vale Bastante ward Este ward Bastante, bastante Ahora el dilema Anillo de Doran Para más sustain O sello oscuro Creo que va a ser complicado matarlos Además es que va sin prender ahora mismo Así que Mejor esto Un poquito más seguro Se llama Locos Zen Así que vamos a entender Que este tío es main No me la va a liar mucho aquí Uf, buena esa Bien, buen tradeo Buen tradeo No puedo seguirle mucho Ahora mismo a nivel 1 Vale, Skarner Ha empezado aquí abajo Creo Así que Ir hacia arriba Tiro demasiado la Q Pero porque quiero Quiero bloquear la banda de mana Tengo que esperar A que Zen Acierte la E Esto se frisea aquí un poco Eso no es muy bueno No he gestionado la línea bien Simplemente he puseado Papilla nivel 2 antes Y he seguido puseando Bien, va a ser Ejéreo Iuva expansion Aquello Edito Especial Que En Te Lo que quiero Especial Si Y Vale, podemos esperar a que Shen tenga a prender. ¿Dónde va Jin? ¿Dónde va? Si no tienen los básicos ya. Bien, ¿eh? Bien, Shen. Es carne se suicidó. Y este pobre... No, no creo que tenga flasheat, ¿no? No. Bien Shen, bien jugado. ¡Oh, que tengo el azul! Vale, perfecto. 3-0 y le saco farmeo. Esta línea está bastante ganada. Me voy. Podría haber flasheado antes, pero quería matarlo sí o sí. Me la he jugado, igual me mataba, pero es que me daba igual, ¿sabes? Lo quería matar sí o sí. ¡Oh! Cuidado. Vale, tengo TP, no hay problema. Voy con Luden. Madre mía, voy gordísimo ahora mismo. Voy muy gordo. Me tendría que haber pillado el sello, ¿eh? Si me pillo el sello oscuro aquí, iría volando. Me tendría que haber pillado el sello. Me tendría que haber pillado el sello, ¿eh? Yo... Yo... No. Me tendría que haber pillado el sello. Todas las pasadas. Y yo... No. 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 No sé qué hace, Swain, si está sin flash. A ver, uff, no sé si lo coge. Vale, bien, bien, bien. No llego, casi. ¿Doy shutdown? Sí, no me interesa. No me interesa divearlo. Podría divearlo, pero es que entonces doy mucho oro. Igual no lo puedo divear tampoco, ¿eh? Un poquito de vida y me pillo las pociones por si pasa esto otra vez. Si hay un tradeo grande, las necesito. Siempre es bueno venir con pociones, ¿eh? Siempre. Porque si no, cualquier tradeo que hagas, luego no puedes repetirlo, porque va a estar con mucha menos vida. Y con este campeón necesitas que sea un tradeo largo siempre. Nivel 3 Swain. Bueno, nivel 4 ahora, esperamos. Este está destrozadísimo. No tiene flash gym. Si viene Lilia, skill seguro. ¿El gordete lo pierdo? Sí, se perdió. Esto se frisea aquí otra vez, así que perfecto. Ya no puedes farmear más. De hecho, le voy a denegar hasta la experiencia. No se puede acercar aquí. Vale, me coge. No pasa nada. Por eso las pociones, porque si no ahora, cada vez me puedo ir bajando la vida a él, con pequeños tradeos. Y yo no le podría zonear. Y ahora con las pociones sí puedo. Viene con las botas. Buena elección, la verdad. Me cuesta mucho cogerlo así. Oh, pierde el gordo. Es carne de en medio. No sé si me interesa divearlo. Igual sí que podríamos. Le saco 30 de farmeo. Está bastante fuera ahora mismo el gym. Pero ahora está haciendo una cosa bien, que es aguantar simplemente. Nada, me da igual que vengan aquí. Vale. Buena ulti de Sen. Puedo con los dos, en realidad. ¿O no? Sí, porque este no sé qué hace. No tiene flash. Llego. Sí, sí, llego. Adiós. Me podrían haber matado solo si Jin me hubiese 2G ahora ulti. Pero sabía que iba a venir como un salvaje. En cuanto ha visto que Sen ha tirado la ulti, ha dicho lo matamos a este entre los dos. Obviamente sí, pero tienes que hacerlo bien. Si lo haces mal, pues te comes una mierda. Y ahora voy con 90 de farmeo, 5-0 y tú con 48. Cuidado ahora, porque puede que venga con la ulti. Entonces me escondo, pero me escondo bastante más alejado. Por si me busca por aquí con la ulti. O con la W. Esto por aquí, esto por aquí. Un pink. Voy volando ahora mismo. Bien escondido ahí, Sen bien. Qué buena. Perfecto, está perfecto. Ahora se va a morir este. Porque le puse a... Ah, ya va a trolear, ¿no? A ver, entiendo que va muy mal, pero ¿tanto como para trolear? Hombre, vamos 10-1. En verdad está siendo una paliza prácticamente en todas las líneas. Bueno, no sé qué hacen. La verdad es que no sé qué hacen. Y si viene Skarner, me lo mato también, ¿eh? Incluso con esta vida. Voy muy gordo. Está un poco cerdo lo que voy a hacer. Pero voy a esperar aquí al Jhin, que está sin flas. Vale. Esa es buena. Ah, si fuese con otro support, tío, no me podía hacer eso, ¿eh? Pero con el Swain, lo bueno es que tienes que dar visión bastante fácil. Oh, qué buena. Ah, esto es bastante ridículo flashear por este mierda, pero bueno, 112 de oro. Flash por 112. Bastante ridículo, pero vamos a torceros. O sea, esta no la voy a perder. Y el Jhin se defecar, ¿no? No, no se defecar. Simplemente estaba esperando. ¿Otra vez que te la comes, Jhin? ¿Otra vez? No sé. Me la está regalando. La última me la está regalando, porque se la come siempre. Vale, pues ya tengo esto y no sé. No sé qué hacer. ¿Sigo abajo o qué? Dice Sen, es como jugar contra bots. Sí, realmente sí. Está siendo un poco así. Este dragón me viene bastante bien, ¿eh? No es el mejor dragón, pero la velocidad de movimiento y la resistencia a las ralentizaciones me viene muy bien. Me permite perseguir mucho mejor. ¿Y esto qué? ¿Primera torre aquí? Perfecto. Muchísimo oro. Jhin se ha ido al medio, así que aquí el que puede venir es Sera, que realmente contra Sera sí que no hago nada. No me puedo acercar bien. De hecho, lo que tendría que haber hecho esta partida es es pillarme Relay. Porque así me aseguro de que en el momento que le pegue la Q a alguien va a morir. Sea quien sea. Vale, Tristana, que podemos. Para ti. Yo voy muy gordo ya. Yo voy muy gordo. No me hace falta más. ¿Esto estará guardeado? Si no está guardeado, espero aquí a este. Y lo de deteo fácil. Vale, no está. Vendrá ahora. Hola. Sorpresa. Cuando vas ganando de paliza tienes que hacer esto. Tienes que abusar todo el rato. Todo el rato. Hay mucha gente que comete el fallo de ganar la línea y luego no invadir y no aprovechar. Siempre que tiras una torre, tú estás abriendo el mapa. Estás consiguiendo ventaja estratégica. Entonces, tienes que hacer eso. No puedes simplemente puseo y me voy. Puseo y me voy a base. Puseo y consigo objetivos. Tienes que intentar denegarle todo lo que puedas al otro. Nada, paliza, ¿no? Paliza. Ya está. GG. Bien jugado Sen, ¿eh? Bastante bien jugado. Me ha carregleado él. Realmente, yo simplemente he seguido. ¡Suscríbete al canal!